En esta noche con cariño a la raza de San Luis Potosí, le gusta bailar guapango, la gente quiere zapatear Vamos a complacerle para que se vea bonito en esta noche a la raza guapanguera En esta noche suenan los guapangos, báilele mi primo Oscar Luchones Y por qué rechinas carretan, báilele Porque rechinas carretan, porque te falta la altura Con la carga esta pesada, no se aparto a la luna Sería mi novia sin avisar, en la carreta se va a pasear Se fue derecho al cañaveral, ahí en la playa se va a bañar Y va a San Luis Potosí, mi primo Y yo que no sabes cuando yo no me acompaño Porque voy yo pescador, esperando que te vayas Tú no saliste de la arena, para tomar baño de sol Como sirena salen del mar, y las gavionas alrededor Me fui siguiendo la huella, la huella de la carreta En la luna ya se perdió Allá estabas muy coqueta, en que mi vida, vámonos ya Vámonos pronto al cañaveral Ponte la ropa, ponte la llave, porque es muy tarde a la noche Oscar Luchones Viva la raza de sombrero y la raza borracha, mi primo ¡Eso! Todo me quiero a la luna, señores Báilele, báilele Porque rechí la carreta, porque te falta la altura Con la carga esta pesada, será por tu armadura Sería mi novia sin avisar, en la carreta se va a pasear Se fue derecho al cañaveral, allá en la playa se va a bañar Ya te vi yo que tú sabes, cuando yo no te he contado Y por mi amor yo te adoré, esperando que te vayas Cuando saliste de la arena, para tomar baño de sol Como sirena salen del mar, y las gaviotas alrededor Se quedó el guapaco, mi primo Ahí nos vamos, ¿verdad? En esta noche vas a Potosina, mi hermano Y así me lo que sueño ¡Báilele! 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 A la familia Serrano Martínez, la familia Barbosa Pérez ¡Salud! ¡Vamos a mediar en el recobio! ¡Báilele! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!